Si cuando te le enchufas y es muy grande su amigo y sientes que prácticamente se te vas a ir por la garganta y no te encanta estar arriba por eso, quédate conmigo porque te voy a dar unos perros tips. Primero que nada, recuerda que cuando nosotras estamos arriba, significa que tenemos el control de la... lo cual puede ayudar porque puedo quedarme solamente en la puntita y puedo incluso apretar y desapretar o puedo bajarme con cuidado y aprovechar que la tiene larga para hacer más maniobras y me voy a echar para atrás, ¿ok? Te vas a echar para atrás y entonces así vas a mover tu cadera o vas a hacer como para adelante, para atrás. Vas a saber cómo moverla porque lo que vas a buscar es justo que el amigo se mueva en tu amiga y el movimiento se va a dar natural, entonces puedes incluso hacerte más para atrás y la persona también puede hacerse para atrás hasta que los dos queden acostados, pros de tenerla grande, supongo. Ahora, cuando estés de las de acá dándolo todo, siéntete una diosa poderosa, pero también puedes usar tu mano para tocar tu clit o que la persona de acá toque tu clit y entonces así vamos a estar pegando en diferentes partes de la amiga porque yo quiero que tú te muevas diferente, pero además tocando el clit y 10 de 10 te lo juro, hazlo. Para más ideas de posiciones de yoga, encuentras el del Isutra en María Acecas Tienda en Facebook y en Instagram y disfruten.